Con una entrevista muy especial, tenemos a nuestro lado a la cónsul de la Embajada de los Estados Unidos, Doña Mary Fix, para hablarnos de temas muy importantes. Doña Mary, muchísimas gracias, primero que todo también porque es la primera visita desde enero de este año que asume usted el puesto como cónsul que visita el Cantón de Pérez Celedón. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carmen, y buenas tardes a todos los televidentes. Es para mí un placer poder visitar hoy Pérez Celedón. La realidad es que tenemos muchos clientes solicitantes de visa que nos visitan en San José, de esta zona, y justamente venimos para traerles un mensaje muy importante. Recientemente hemos detectado casos de fraude relacionados con el pago del proceso de la visa. Esto impide a los solicitantes realizar el debido proceso en la sección consular porque los recibos ya han sido utilizados. Entonces, nosotros nos preocupa mucho, nuestros clientes, es muy triste ver a una persona, ya sea individual, peor, a una familia entera que ha hecho un gasto bastante fuerte para hacer el trámite de visa, y inclusive hasta un grupo de niños de 12 a 17 años que querían ir a un evento deportivo, que llegaron hasta la embajada y resulta que no tenían cita ni se había realizado el pago. Entonces, eso para nosotros es muy triste ver a las personas en esta situación víctimas de fraude y de estafa. Nosotros queremos realzar y reenforzar el hecho que nuestro trámite está diseñado para que sea hecho personalmente por cada persona. Realmente, las terceras personas no tienen ninguna injerencia ni influencia sobre nuestros procesos. Incluso no tienen la posibilidad de conseguir una cita más rápida de lo que está disponible en el sistema. Ellos sencillamente tienen el mismo acceso al sistema que tienen todas las personas del público. Entonces, ya que nuestros formularios piden solicitud personal bastante importante, como el nombre completo, la fecha de nacimiento, número de cédula, de pasaporte, y especialmente con el sentido del número único de recibo del pago del proceso de visa, al compartir esa información con terceros, las personas son susceptibles de convertirse víctimas de estafa. Entonces, queremos nosotros, básicamente, que todas las personas sepan de que no necesitan pagar a terceros para ayudarle con el trámito. En nuestro sistema, incluso si alguien tiene una emergencia médica o si hay una muerte en la familia y uno está tratando de llegar rápido por algún tema de urgencia, existe la opción de solicitar una cita de urgencia y no tiene ningún costo adicional. El costo de la visa es exclusivamente de 160 dólares. Eso incluye la entrega por correos a la persona después de terminado el proceso. Entonces, queremos estar seguros de que todas las personas estén familiarizadas con el proceso nuestro y que realmente es un proceso desdiseñado para ser realizado personalmente. Doña Mary, cuando usted hace referencia a que han recibido muchísimas denuncias acá en el caso del Cantón de Pérez, Celedón, ¿cuánta cantidad de personas les han hablado de este tipo de estafas que hemos escuchado que ha incrementado ya en los últimos días? Tenemos más de 100 personas que han sido estafadas, o sea que ese es un valor de 16 mil dólares. ¿En cuánto tiempo, más o menos, estas 100 personas han recurrido a ustedes por este tipo de problemas? Desde marzo de este año. O sea, recientemente, entonces. Sí, esto se inició en marzo y nosotros empezamos a investigar. Lo que hemos hecho es que a las personas que son víctimas les pedimos que por favor ellos hagan la denuncia con la OIJ. OIJ está recabando los datos y nosotros hemos estado aportando toda la información que tenemos y todas las investigaciones nuestras también a OIJ para que puedan investigar estos casos y dar fin a este tremendo problema. Doña Mary, ¿cuál es exactamente la situación cuando se dice que la persona debería recurrir personalmente a la embajada, hacer su trámite personal, que es que buscan intermediarios, terceros, para que les faciliten este trámite? ¿Eso es posible? Sí. Hay muchos negocios que ofrecen como servicio sacar la cita, la fecha de entrevista y llenar el formulario en línea y hacer el pago del trámite. Y ahí viene el problema. Hay muchas personas que tienen dificultad a veces con la página, o sea, con manejar, llenar el formulario en línea. Entonces, a esas personas que tal vez tienen dificultad porque no manejan bien las computadoras y las páginas web, lo que les sugerimos es que ellos pidan a una persona de confianza, un hijo, un sobrino, alguien que ellos sé que sea de su entera confianza para que le ayude a llenar el formulario. Especialmente porque la información que hay que dar es de carácter muy personal. O sea, un extraño no va a saber si la persona alguna vez aplicó para una visa anteriormente, si viajó antes a Estados Unidos, los nombres de los papás. O sea, toda esa información muy, muy personal que nosotros pedimos para el trámite de visa. Y realmente cuando la persona llena su propia solicitud, al momento de la entrevista, tiene una mejor entrevista porque conoce exactamente la información que ingresó en el formulario. A veces cuando los formularios son llenados por terceros, incluso nosotros vemos que hay errores y eso causa confusión al momento de hacer el trámite de la visa. Nosotros hoy a las 12 de la tarde tenemos en el Complejo Cultural una sesión de información al público para familiarizarlos con el trámite de visa para que se sientan más cómodos realizando personalmente todo el trámite. Doña María, importantísimo que también la población conozca que las preguntas se traducen de manera automática también al español porque también se ingresan al sitio, se topan con que la mayoría de consultas o todo están en inglés pero sí se puede hacer la traducción para aquellas que no manejan bien esa segunda línea. Sí, las preguntas están en español. Las preguntas del formulario se encuentran en español para que las personas puedan llenar ellos mismos su solicitud. Es más, si tienen dificultad con el proceso o tienen preguntas o dudas, hay una línea telefónica que ellos pueden llamar. Es el 41976. En esa línea telefónica pueden dar cualquier pregunta o si tienen problemas técnicos con la página web, ahí lo pueden reportar también y les pueden ayudar. Doña María, es preocupante cuando se hace referencia a 100 casos prácticamente de marzo a la fecha, se hace referencia también a un equipo de fútbol de niños que presentó esta situación y también otras circunstancias que también se dieron en este día, esos días de otro grupo ya bastante grande, de unas 80 personas que también han tenido esos problemas. ¿Esto está pasando solo en Pérez Celedón o también se está registrando en otras partes del país? Porque vemos que se están enfocando mucho acá en el Cantón. No estamos enfocando en Pérez Celedón porque la mayoría de los casos son de Pérez Celedón. Siempre Pérez Celedón ha estado como en ese punto a nivel de la embajada de los Estados Unidos cuando se daban las situaciones con las diferentes situaciones, con los famosos coyotes que han estado siendo parte de esto. El Cantón de Pérez Celedón siempre ha estado como en el ojo del huracán en los procesos de trámites de visa en la bajada de los Estados Unidos. En ese sentido, digamos, yo llegué acá en enero y el único problema que yo he visto es este tema de fraude que nos preocupa porque nos preocupa que nuestros clientes costarricenses sean víctimas de estafa y queremos difundir la información necesaria para que ellos puedan protegerse y no ser víctimas de este tipo de engaño. ¿Hay alguna forma en que la persona pueda verificar que el lugar que se tramita la agencia pues cuenta con la validación correspondiente? ¿No hay cómo? No hay ninguna validación. Ninguna de estas oficinas que ofrecen los servicios están validadas o tienen ningún vínculo o ninguna injerencia con respecto al trámite o vínculo con la embajada americana. O sea, no hay ningún tipo de... O sea, no hay garantía. No hay ninguna garantía. Es sencillamente una persona que abrió un negocio y ofreció ese servicio. No están autorizadas de ninguna manera para tener injerencia alguna en el trámite. O sea, no se puede confiar. Yo siento que tal vez aquí el problema también es que los costarricenses nos confiamos demasiado para hacer o le tenemos miedo a la hora de hacer este trámite, como usted lo dice. Exacto. Y eso es lo que... Por eso nosotros venimos. Estamos haciendo este taller de familiarización con nuestro proceso justamente porque queremos que la gente pierda el miedo. Es un sistema diseñado para uso personal y las personas no deberían tener miedo de usarlo. Como digo, si tienen dudas, incluso en el momento de la entrevista, si ellos contestaron algo en el formulario y no les quedó claro si contestaron bien o no, se lo pueden mencionar al oficial. Le pueden decir, esta pregunta la contesté así, pero no estoy segura si eso era lo que ustedes querían. O sea, es una conversación. No deben de tener miedo. No deben de tener miedo al momento de aplicar. Y especialmente yo diría que deberían estar extremadamente sospechosos si alguien le está pidiendo dinero extra porque nuestro trámite tiene un costo único de 160 dólares. Eso incluye todo. Entonces, si alguien le dice, tienes que darme más dinero para conseguirte una cita más rápido, eso es una estafa. Si alguien dice, mira, sin este paquete de documentos que te voy a dar, no te van a dar la visa, te voy a cobrar un monto por darte un paquete que te garantiza que vas a sacar la visa, eso es una estafa porque incluso en ese sentido, cuando las personas presentan documentación falsa que fue facilitada por terceras personas, eso constituye una inelegibilidad legal que más bien les produce un efecto negativo y a veces no es posible calificar nunca más para la visa. Entonces, todo eso perjudica. Pero en el momento que alguien les está pidiendo más de 160 dólares por el trámite y lo que sea que cobren por su servicio, llenar el formulario, eso es una alerta ropa. Es algo que también se podrían ahorrar porque solamente si se hace personalmente el trámite no tendrían necesidad de estar pagando más allá de lo que se cobra por el trámite de la visa. Exacto, es un gasto innecesario que no necesitan incurrir, o sea, de hecho ya para una familia el costo de tramitar la visa es alto, entonces imagínense, están pagando de más por algo que no les beneficia en absoluto. En el caso de esos 100 casos, ¿qué pasa? Solamente se podría resolver por la vía judicial, ustedes ahí es lo único que podrían hacer, no se podría, digamos, ellos los buscan, recurren a ustedes cuando se dan las circunstancias, pero lo único que procede es acudir a los tribunales. Claro, nosotros sí hemos puesto una denuncia con OIJ, además de las personas individuales afectadas, la embajada también ha puesto una denuncia sobre este tema a OIJ, y cualquier persona que cree que es víctima de fraude debería llamar al 4000-1976 para reportarlo, pero sí necesitamos el número de caso de OIJ que ellos ya lo reportaron a OIJ para los efectos legales. Acá, en ese análisis que se ha hecho, ¿son varias personas involucradas o prácticamente se dirige hacia una sola persona? Bueno, en ese sentido yo no puedo hablar sobre lo que está pasando en una investigación que está abierta actualmente, eso es algo que, bueno, una vez que OIJ haya deliberado y analizado y tomado las medidas, eso se va a conocer, pero hoy por hoy es una investigación que está abierta. ¿Hace cuánto se presentó la denuncia por parte propiamente de ustedes? Oye, nosotros desde marzo estamos brindando información a OIJ, y cada vez que aparece un caso nuevo estamos brindando la información que... Lo que hacen ustedes es una alerta para evitar más casos. Exacto, lo que a nosotros nos gustaría ver es que no hayan más víctimas, o sea, realmente nos gustaría que venga una semana o un mes entero donde no viene ni una persona creyendo que tiene una cita y que ha pagado su, o sea, la cuota por el servicio y llega a enterarse de que no tiene ni cita ni tampoco tiene el pagado o el servicio. Así es, por eso es que queremos invitarlos también, aprovechando la visita suya, doña Mary, porque a las 2 de la tarde en el Complejo Cultural en San Isidro del General, hoy van a tener una charla para explicarle a la gente, es una charla gratuita, hay que dejar claro para que la gente la tenga, personal de la Embajada de los Estados Unidos, para explicar cómo se llena ese formulario, todo ese procedimiento al cual muchísima gente le tiene miedo. Exacto, vamos a dar una presentación, cómo funciona el sistema. La realidad es que con ir a nuestra página web, que es cr.usembassy, que es E-M-B-A-S-S-Y.GOV, ahí inicia todo el trámite, es un link que les lleva paso por paso con instrucciones y les permite hacer el trámite a cada persona individualmente. Así es que todos para que se acerquen por ahí es importante y aclarar dudas también, me imagino. Que ahí también van a estar dando esa oportunidad. Vamos a contestar preguntas, exactamente. Así es, doña Mary, le agradecemos muchísimo este tiempo, el espacio, y también para explicarle un poquito a la población las circunstancias que se están mediando en el caso para evitar ser víctimas de estafa y por supuesto también para que acudan a las 2 de la tarde ahí al Complejo Cultural. Ok, pues muchísimas gracias, Carmen. Y muchísimas gracias también por venir a Pérez Celedón, ¿verdad? ¿Qué le ha parecido? No, un placer, me encanta, qué lindo lugar, las montañas, todo está precioso, es un placer estar acá con ustedes. Esperamos que también puedes tenerla más pronto en una próxima visita acá al Cantón de Pérez Celedón, que por cierto me decía que estaba en Uvita también ayer. Sí, ayer estuvimos brindando servicios a los ciudadanos americanos en Uvita, hoy vamos a brindar a los servicios a la 1 de la tarde en el mismo complejo a los ciudadanos americanos que sacaron cita para renovar pasaporte, vamos a estar brindando servicios acá también. Aprovechando de una vez la visita. Exactamente. Sí, muchísimas gracias, le reitero, doña Mary, por la participación y también acompañarnos en esta edición de SNS Noticias. Ok, muchísimas gracias, Carmen. Bueno, conversamos con doña Mary Fix, quien es la cónsul de la Embajada de los Estados Unidos, haciendo referencia precisamente a este tema que les preocupa, la gran cantidad de denuncias que están recibiendo por los trámites que se están efectuando por medio de intermediarios. A las 2 de la tarde, si usted tiene más dudas, puede acercarse al Complejo Cultural en San Isidro del General, también una actividad totalmente gratuita y abierta a todo el público.